Y acá es como tener la... tener los equipos uno ¿Cómo? ¿Como? ¿No es tanto? ¿No es tanto? ¿Los años? ¿Qué? ¿Los 8? ¿Estás haciendo 2 0 0? Sí, sí, sí. Me cago, es calidad. Que ya se me... como que lo vamos a hacer, como decía. Me siento una roncha para acá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y acá hay...